Te juro que es escuro en el olvido Movimientos que no tienen sentido Pilares los tengo derretidos Mira como me tiene metido Y ella brilla como un diamante Mente fría, me sacaron delante Toda la noche estuvo Trabajando en el tubo Mucho dinero hubo Se fue con sus amigas pa'l Nobu Nunca nada la detuvo Mucho dinero obtuvo Lo que dijo lo sostuvo Olvidó a ese perro con el que anduvo Ella se mueve en espiral Quita su tanga y me pone mal Tiene el área abdominal Y toda mi feria ahí voy a lavar En el tubo brilla como un diamante Y quiere sacar a su jefa adelante Por las mañanas se va de estudiante Y tiene un chamaco que es un motivante Te juro que es escuro en el olvido Movimientos que no tienen sentido Pilares los tengo derretidos Mira como me tiene metido Y ella brilla como un diamante Mente fría, me sacaron delante Y cuando menea le brilla el Swarovski Su vida seguro le escribió Jugoski lo mueve, lo baja en el piso Un split, todo el que la ve siempre dice Oh shit Está sick Todo por el tic Lo hace también Yeah Es un freak Y nada tiene sentido Y su efecto la mole Y su hobby ahora son pacas de money De noche se exhibe para no estar lonely Nunca sale sola Siempre con sus homies El humo sube Su vicio la entume Se llena de brillo Se sienta en las nubes Te juro que ese culo no olvido Movimientos que no tienen sentido Pilares los tengo derretidos Mira como me tiene metido Y ella brilla como un diamante Mente fría, me sacaron delante Hay algo que la vuelve loca Que la mira no la toca Y las cosas que le gustan más Las paga con el OnlyFans Paga su cartera a bordo Siempre original la copia Es el fruto de la discordia Y si te la comes vuelve como droga Nada es suficiente Fría, ella es nieve Provoca la celeste Dios no como huele La tira es que se le Toma saca y vuelve Dereza bien No es que no cante el cielo verde Se mete en tu mente Mejor no le intente Es un mirada miente Ella solo invierte No oculta tenerte Un día hace billete Se prendió su alma Para seguir independiente Juro que ese culo no olvido Movimientos que no tienen sentido Pilares los tengo derretidos Mira como me tiene metido Y ella brilla Como un diamante Mente fría Me sacado del delante Mente fría 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.